Señores, ya empezaron las ofertas del Black Friday en Amazon que estarán disponibles durante toda una semana porque muchas plataformas ya empiezan las ofertas del Black Friday una semana antes porque ustedes saben que antes cuando iniciaron este movimiento lo hacían era exclusivamente un día pero como ya las empresas se dieron cuenta que a veces llegaba el día y la gente pues no tenía el dinero o la gente conseguía el dinero después, pues ahora lo están haciendo durante una semana completa la pregunta es ¿Cómo ganar dinero con Amazon y cómo aprovechar estas ofertas del Black Friday para generar un ingreso extra? Si quieres saber te pido que me acompañes a ver este video y no te pierdas ninguno de los detalles ¡Empecemos! Hola que tal, mi nombre es Juan Gabriel y en esta ocasión mi gente vamos a ver como generar ingresos con Amazon miren, yo les voy a decir la verdad, vamos a poner esto un poquito más pequeño cuando yo empecé a generar ingresos con Amazon fue hace mucho yo no tenía el mismo conocimiento, no tenía la misma experiencia, no tenía redes sociales el conocimiento que tenía era muy pobre y ustedes saben que cuando uno empieza a generar ingresos por internet por internet con cualquier plataforma y uno no ve resultados, de manera inmediata pues uno se desanima y suelta eso en banda si yo he generado dinero con Amazon, pero chilata no la gran cosa este y el día de hoy pues decidí reactivar nuevamente señores este, mi cuenta de Amazon afiliado ¿por qué decidí? bueno, porque ahora ya tengo más experiencia, más conocimiento tengo páginas web, que le puedo incluir los productos de Amazon tengo redes sociales, tengo páginas de Facebook, canal de YouTube tengo cuenta de TikTok o sea, ahora mismo tengo muchos más recursos que cuando yo empecé al principio miren, este es el panel, mi gente, de Amazon cuando uno se registra de Amazon asociado o Amazon afiliado este es el panel, es un panel bien sencillo aquí lo único que nosotros vamos a hacer es entrar a ver las gráficas como yo me registré el día de hoy este, o sea, activé mi cuenta el día de hoy nuevamente pues la gráfica están en cero y la gráfica, señores, no se muestran en tiempo real o sea, todas las actividades que van a tener los productos que yo empecé a promocionar el día de hoy pues yo lo voy a poder ver mañana porque aquí no me tira estadística en tiempo real déjame darle a ver el informe completo, a ver si me la tira miren, no me tira estadística en tiempo real yo lo tengo en hoy no me está tirando nada y ya yo empecé a compartir algunos productos de Amazon así que tengo que esperar el día de mañana para ver las estadísticas Gabriel, ¿cómo funciona esto? ¿dónde yo encuentro el link de afiliado? ¿el link para yo registrarme en Amazon? ¿y cómo es el proceso? miren, el proceso, señores, es bien pero bien simple miren, imagínense que estamos aquí en la página de Amazon como ustedes pueden ver si ustedes entran, por ejemplo, a Amazon.com vamos a darle a Amazon.com miren, ustedes entran ahí, normal, Amazon.com para ustedes registrarse ustedes simplemente van hacia abajo y buscan, por ejemplo, aquí donde dice afiliado déjame ver dónde que están afiliado déjame darle control F afiliado ok, mírenlo aquí ganar dinero con nosotros en Amazon, mi gente, hay muchas formas de ganar dinero de hecho, yo subí un video anteriormente hablando de las diferentes formas que tiene Amazon para ganar dinero ya sea vendiendo ya sea con tus apps ya sea, por ejemplo llenando encuestas por ejemplo el programa de afiliado donde está el equipo de transportistas claro, ya para este tipo de para este tipo de métodos ya hay que vivir en Estados Unidos pero hay algunos que lo podemos hacer desde casa publica tu libro publica tu libro en Kindle asóciate a Amazon Hoots y hay más formas de ganar dinero en Amazon miren, para este ejemplo le vamos a dar donde dice programa de afiliado de Amazon miren, si yo le doy al programa de afiliado de Amazon me manda directamente a la cuenta que ya yo tengo creada en este caso si tú no no has creado tu cuenta la cuenta tú la creas con tu mismo perfil de Amazon o sea, obviamente hay que tener una cuenta de Amazon para entrar al programa y tú lo único que va a poner son tus datos ustedes saben información típica de siempre dirección número de teléfono y nombre completo una vez que tú hagas eso te va a pedir el informe ese fiscal que hay que llenar en todas las plataformas de monetización tú simplemente le das siguiente a todo y listo así de sencillo una vez que nosotros estamos registrados en Amazon ya que tenemos ya nuestro panel ahora como yo hago para ganar dinero por internet sencillo este vamos a la página de Amazon nuevamente Amazon.com una vez que estamos en la página de Amazon lo único que vamos a hacer es que el producto que nosotros vamos a querer recomendar ya sea por ejemplo en cualquiera de nuestras redes sociales en la página web es diferente porque hay un plugin de Amazon que te permite cargar todos los productos y tú tienes que estar copiando y pegando por eso ya lo vamos a dejar para otro tema porque es mucho más fácil monetizar Amazon con una página web pero si tú no tienes una página web y tú lo que tienes son tus redes sociales pues este video es exclusivamente para las personas que tengan redes sociales lo primero es que tú le puedas hacer un review a un producto con tu mismo celular nada de que uuuh del otro mundo tú puedes agarrar este wow tengo mi celular cargando en el cuarto tú agarras tu celular normal hace un video lo sube a tus redes sociales en la descripción le deja le deja el enlace de afiliado y si las personas entran y lo compran pues tú te vas a ganar una comisión miren un ejemplo de lo que yo he comprado en Amazon miren todas estas cosas que yo tengo aquí yo lo he comprado en Amazon miren esto hay mucha gente que anda buscando este tipo de disco duro yo tengo otro déjame ver si lo tengo por aquí lo tengo en la sala déjame ver lo que yo tengo por aquí cerca ah miren tengo esta cajita que esta cajita se usa mucho esta cajita yo la compré en Amazon también la gente que graba video siempre tiene una cajita de esta aparte del micrófono porque miren yo tengo mi micrófono y toda la vaina esas luces que ustedes ven atrás yo lo compré en Amazon ese tripo de ese ar yo lo compré en Amazon miren esto también que era lo que lo que le quería enseñar esto yo lo compré en Amazon o sea yo compro he comprado pilas de vaina en Amazon lo más reciente que compré es un estabilizador de mano que lo tengo cargado porque voy a bajar ahorita a grabar unos videos para mis redes sociales entonces a todo eso por ejemplo cualquier cosa si tú por ejemplo eres una persona que ya ha comprado en Amazon tú le pagas un review con tu celular subí a tu página de Facebook tu cuenta de TikTok Instagram y deja el enlace cuando la persona lo compre tú vas a ganar una comisión por eso ahora bien miren una vez que nosotros nos registramos nosotros vamos a Google extensión y vamos a descargar la extensión de Amazon miren esta extensión nos va a facilitar el trabajo y vamos a hacer un ejemplo real miren si vamos por ejemplo aquí donde dice ofertas del Black Friday para aprovechar esta semana del Black Friday aquí vamos a buscar o vamos a ver todos los productos que están en oferta miren vamos a ver todos los productos que están en oferta a mi correo me llegó algo que lo voy a compartir en mi perfil de Facebook para que ustedes vean el proceso déjenme entrar a mi correo miren aquí en mi correo me llegó esto por ejemplo que tienen un descuento me dice el porcentaje de descuento pero lo que me llamó la atención fue este perfume de Victoria Secre que tiene un descuento de un 26% déjame ver este tiene un descuento de un 40% por ejemplo miren yo le voy a dar click a este perfume verdad vamos a poner esto por aquí si yo quiero compartir el lead de ese perfume simplemente yo por ejemplo una vez que yo tenga la extensión por ejemplo instalada en mi navegador me va a aparecer esto y ustedes dirán Gabriel y como yo consigo esto o sea inmediatamente tú te registras en Amazon si tú no lo tienes instalado te va a aparecer una notificación en Amazon que lo instale así de sencillo o ustedes van directamente a Google las extensiones y lo descargan entonces inmediatamente ustedes por ejemplo le dan aquí donde dice obtener enlace aquí te da también la opción para compartir en Facebook ustedes lo pueden hacer de dos formas si le dan aquí a compartir en Facebook aquí se le va a abrir esta pestaña verlo aquí y lo van a poder compartir en Facebook sin ningún tipo de problema ya con su link de afiliado generado ustedes pueden poner por ejemplo oferta de Black Friday en Amazon 26% de descuento de descuento por ejemplo y una vez que ustedes lo tengan así le dan a compartir y automáticamente ya ustedes tienen eso en su perfil oferta de Black Friday en Amazon 27% de descuento aunque la gente no compre ese perfume pero si compra otra cosa que no se perfume ya tú sabes que vas a ganar una comisión por eso otra estrategia que tú puedes hacer es buscar los productos que te dejen más rentabilidad y compartir eso ahora bien como yo comparto eso en mi cuenta de Instagram ustedes saben que en Instagram cuando ustedes suben un video o una foto en la descripción ustedes no pueden dejar el enlace ustedes lo que van a hacer es que lo van a publicar en sus historias me explico imagínense que yo quiero promocionar esto en mi Instagram que yo hago yo por ejemplo agarro la imagen la copio por ejemplo la guardo obviamente yo la voy a hacer desde el celular que va a ser mucho más fácil o yo puedo por ejemplo agarrar este abrir whatsapp web en la computadora guardar la imagen para que se haga más fácil el proceso luego voy aquí donde dice obtener enlace de texto y te da dos enlaces te da el largo y te da el colto por ejemplo el completo obviamente el completo nunca lo vamos a utilizar vamos a utilizar siempre el colto copiamos este enlace el colto entonces vamos a nuestra cuenta de Instagram y damos a publicar un estado entonces en el estado este publicamos la foto como estado este añadimos el enlace y lo hacemos obviamente con una pequeña descripción este así cuando una persona por ejemplo este vea nuestro estado tanto de Instagram como de Facebook o de Whatsapp va a ver la imagen y va a ver link para enviarlo directamente a la página oficial de Amazon y si esa persona compra el producto pues nosotros estaremos cobrando yo no creo que tengo que hacer un tutorial de cómo hacer una publicación de cómo publicar un estado con un enlace en Instagram porque cuando tú vas a publicar un estado en Instagram ahí te aparecen por ejemplo las opciones si le quiere añadir música si le quiere añadir un enlace tú vas a elegir la opción añadir enlace y ahí vas a pegar este enlace ahora si ustedes quieren que yo le haga un video completo sobre eso o sea explicándole el paso a paso me lo dejan saber en los comentarios y le voy a traer un video haciendo todo de este cero pero no creo que sea necesario estos señores porque todo el que usa Instagram o la mayoría sabe cómo hacer eso de esa manera mi gente nosotros podemos por ejemplo aprovechar todas las ofertas que tiene por ejemplo este Amazon aquí por el tema del Black Friday y podemos por ejemplo buscar productos que nosotros sepamos que la gente que nos sigue que se yo puedan comprar si ustedes tienen un blog una página web pues puede ser mucho más fácil si tienen un canal de YouTube también pueden subir Reel haciendo review de algún tipo de producto dejando su enlace de referido señores de esta forma podemos ganar dinero en Amazon y surge otra pregunta método de cobro como yo cobro mi dinero generado en Amazon miren como la cuenta que yo tengo de Amazon este Amazon ofrece método de pago dependiendo el país Amazon tiene esta opción aquí Amazon asociado size strike yo no tengo nada de eso configurado pero ustedes lo pueden lo pueden hacer en mi caso señores en mi caso este Amazon me pagaría a mi este por cheque obviamente yo no puedo recibir cheque porque yo no vivo en Estados Unidos o por tarjeta de regalo y ese fue el método de pago que yo puse tarjeta de regalo es decir que lamentablemente el dinero que yo me gane en Amazon voy a tener que cogerlo para comprar en Amazon que no está nada mal porque si yo me llego a ganar 200 300 400 dólares pues cualquier cosa que yo necesite yo simplemente pues lo compro en Amazon y si en el momento que yo tenga el dinero yo no necesite comprarme absolutamente nada pues esa tarjeta de regalo yo la puedo vender también recuerden también para los que son de República Dominicana que la ventaja de comprar en Amazon con tarjeta de regalo es que si tú vas a comprar un producto que cuesta más de 200 dólares y tú lo pagas con tarjeta de regalo pues tú te libras del impuesto por si no lo sabían así que ya ustedes saben señores si quieren una segunda parte de este video haciendo algo ya un poquito más elaborado más completo enseñando todo desde cero creando la cuenta de Amazon desde cero configurando todo haciendo el ejemplo de cómo subir los productos en las redes sociales y todo eso si quieren un video así más elaborado me lo dejan saber en los comentarios y yo lo estaré haciendo señores así que ya ustedes saben si este video te pareció interesante suscríbete déjame saber qué opinas en los comentarios y dale like a este video les hablo Juan Gabriel y nos vemos en un siguiente video aquí en Zona Dinero y nos vemos y nos vemos y nos vemos